Vamos a hacer el ejercicio de leer un número entero positivo desde el teclado de imprimir la suma de los dígitos que lo componen. Si estuviera ingresando un número como 123456, la solución esperada que salga es 1, 2, 3, 4, 5 y 6. No importa el orden en este caso para los números y luego simplemente hago la suma de ellos de esta forma. Entonces, solución. Lo importante acá entender es que esa variable que tiene el número 123456, yo puedo sacar el primer número de este número o el primer dígito 6 de este número utilizando el operador residuo, que me da el residuo de la división. Si hago este número dividido entre 10, entonces el resultado de eso es el primer 6. Luego, si hay ese número que tengo aquí originalmente, hago la división entera, la cual es igual que la división, solo que en vez de 1, 2 power slashes, slashes hacia adelante. Si digo esto, entonces este número de aquí va a ser 1, 2, 3, 4, 5. Eso lo vuelvo a guardar en el mismo número que tenía originalmente, en la misma variable y realizo esta operación de acá. Y entonces, al hacer esto, me da aquí el siguiente número, el 5. Porque con esta operación de aquí, transformé este número en esto y con esta de aquí estoy sacando solo el 5. Y si sigo de esta misma forma, cierta cantidad de veces, entonces voy a poder ir sacando cada número de acá, cada dígito de aquí. Ahora bien, cuando yo utilizo una repetición de esta forma, copy-paste, de muchas instrucciones iguales, me doy cuenta que puedo hacer el ejercicio más fácilmente, utilizando un while, y en este caso, diciendo, while, mientras que este número de acá, cuando llegue aquí, va a llegar a ser 0, dado que voy a estarlo dividiendo enteramente, dividiendo enteramente, dividiendo enteramente, dividiendo enteramente, hasta que llegue a ser 0. Entonces, cuando eso suceda, es que mi while debe parar. Mientras que num sea mayor que 0, es que se tiene que repetir. En ese caso, hago aquí una variable suma, igual a suma, más ese valor, y luego transformo ese número, 123456, en 12345. Entonces, aquí acabo de hacer esto más pequeño. Creo la variable suma, igual a 0, e imprimo la variable suma. Y en este caso, si lo corremos, nos da aquí el 21, dado que, vamos a ver, aquí tengo 5 y 6, y 1, 12, más 5, 17, más 4, 21. 2, 4, 4, 4, 5, 7, 7, 7, 8, 8, 8, 9, 9, 9, 10, 9, 9, 9, 10, 10, 12, 3, 9, 10, 13, 14, 14, 15, 16,itaram, 10, 14, 17,ise m, 11, 12, y 12, 10. 14, 14, 17, 24, 15, 16, 16, 18, 19, 19, 20, 20, 21. Gracias.